El Instituto de Previsión Social de Misiones dispuso un consultorio para atención a sus afiliados en estado febril y clínica médica de lunes a viernes de 7.30 a 13 horas y de 16 a 20 horas en el Policonsultorio de Calle Junín 1779 de Posadas. Del mismo modo, este instituto y por decisión de su presidente Carlos Arce pone a disposición de sus afiliados la venta de repelente al 50% del costo en el mercado. Las ventas correspondientes se realizan en la farmacia del organismo ubicada en Calle Junín 1779, donde se puede acceder a los repelentes en su presentación crema de 60 gramos a un valor de 8 pesos con 45 centavos y en aerosol de 165 mililitros a 29,50. Cabe señalar que se podrán obtener solamente dos productos por afiliado.